Pertinebrios unidos son Cáceres. Pertinebrios unidos son Cáceres. Pertinebrios unidos son Cáceres. Pertinebrios unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Yo el primero, como director deportivo y entrenador total. Total, con este equipo que tenemos tendríamos que habernos metido en el playoff sí o sí. Lo he dicho, bueno, a otros medios, evidentemente, a nuestros medios allí en Mallorca, que si no nos metíamos pues será un fracaso. Y lo asumo, pero supongo que no me llevan a un paredón y me pegaran cuatro tiros. En cualquier caso, mejor me echarán. Pero un tiro no creo que me lo peguen. ¿Qué cambios usted debe haber? Para que no se lo que cambie. Por Borrón y Contra Nalba. No pasa nada. El club ha hecho excelentes temporadas muchos años. Yo como entrenador he hecho excelentes temporadas muchos años y este año pues ha tocado la negra. Pues ya está. Evidentemente ahora costará un poco, pero cuando hayan pasado diez o quince días pues seguramente se tendrá que volver a planificar la temporada que viene en todos los aspectos. Y nada más. Esto es la vida. O sea, lo que no podemos hacer es pensar durante todo el año que viene lo mal que lo hemos hecho este. Y meter la cabeza como sabes tú. Hay que levantarse. Hay que planificar una temporada. Yo creo que el equipo era perfecto. Habíamos hecho un equipo, aunque no lo creáis, con muy poco dinero. Porque nos aprovechamos de la coyuntura que había, de que la gente no sabía quién salía, quién no salía y bajas y no sé qué, no sé cuántos. Habíamos que nos pusimos en marcha muy pronto y la gente empezó a decir que sí. Y creo que con el presupuesto que lo hicimos, hicimos un equipo más que competitivo. Lo demostramos durante diez partidos de la primera vuelta. A partir del once pues dejamos de creer en nosotros, empezar a tener problemas. No entre los chicos ni nada, porque hay buen rollo y buen ambiente entre los chicos y ya se hace un buen trabajo. Pero cuando empiezas a perder y entras en una dinámica tan negativa, dejas de creer en el entrenador, dejas de creer en el compañero, dejas de creer en ti mismo y pasar lo que nos ha pasado. Espero que esta relación la pongamos ahí en Mallorca porque esto, lo voy a tener que decir cincuenta veces la semana que viene. ¿Qué te deberías a la afición? Supongo que esperas que le diga que me perdone o que nos perdones. Yo le diría que me pegaran dos hostias, pero no lo voy a decir, porque no merecemos nada. No merecemos que el viernes vengan a vernos. No, no lo merecemos. Y la afición ha respondido espléndidamente. Hemos tenido una media de dos mil y pico de espectadores cada semana, animando hasta el final. Porque es verdad, eso sí que es verdad, que el equipo ha competido. No hemos hecho lo de hoy, en el segundo y tercer cuarto, que el equipo no ha competido. El equipo ha competido durante todo el año. Hemos perdido partidos en los últimos segundos. Que seguramente si hubiéramos ganado, pues no estaríamos ahora hablando de la manera que estoy hablando. Pero claro, eso no deja de que hemos hecho una mala temporada por los resultados. No por el juego, a lo mejor, ni por la actitud de los chicos. Porque no ha habido mala actitud. Pero sí que los resultados han sido muy malos. Y estoy totalmente decepcionado y roto. Hablando de Rodríguez, que ahorita está muy bien, pero está muy solo. ¿Qué le ha pasado a Rechi Guillermo? Pues no sé. La verdad es que habíamos entrenado muy bien durante la semana. Él es verdad que había estado un día y medio sin entrenar por un problema, un pequeño pinzamiento y tal. Pero al principio no tenía por qué tener problemas para jugar. Veníamos con las cosas clarísimas que teníamos que hacer para ganar. Tanto defensiva como ofensivamente. Durante 15 minutos nos ha funcionado. Porque todo lo que habíamos dicho lo estábamos haciendo. No hemos aprovechado tres contraataques para irnos de 14 y 16. Ganando de 10, Rechi precisamente ha fallado un triple solo llegando en transición que nos hubiera hecho irnos de 13. Y ha sido al revés. Un triple del Cáceres. Han puesto a 7. Y lo que nos pasa. En Logroño ya nos pasó lo mismo. 32 minutos delante. Se nos ponen un punto delante y la gente empieza a temblar. No sé. Yo veo que nos caemos, que los balones se nos van de las manos. Y que no parecemos los buenos jugadores que han demostrado durante muchas jornadas y otros años, evidentemente. Una cosa más. Una sola pregunta. Edu, ¿cómo está? Edu tiene un esguince que veremos a ver. No, no jugará el viernes. Venga, para ahí. Yo... Outro son. ¿